que estaba pensando en la logística de cómo vertir los ácidos en las calles sin ser detectados por las cámaras de la ciudad que lo que ya tenía, vaya, lo que ya tenía confirmado que iban a ser unas camionetas y ahí escuché que querían embarrar, involucrar, no sé cuál es el término específico a un funcionario del nombre Vadito, no realmente, no sabría decir de quién es porque no lo conozco ¿Sabrías a quién le dieron el audio una vez que se grabó? No, no, no sabría, o sea, no sé decirte a quién le dio el audio, yo me quedé en el vehículo si te refieres a cuando yo estaba en alemán, yo me quedé con el vehículo Ah, ok, no te reconoces las personas con las que habló Chucho Pérez Barreto que trabajó en alemán ¿Cuántas personas se subieron para hacer que se aprenda el diálogo, Roger Emo? Éramos Andrés Ortiz Sosa, Miguel Cagüich, Jesús Pérez Bayote y yo ¿Lo quisieron golpear? ¿Le dijeron si no se golpea, si no aprendes esto? Sí, o sea, sí lo amenazaron, lo amenazan a él y le dicen, como te dije, tienes dos o estás o no estás con nosotros, si estás con nosotros te va a ir bien y es ahí cuando le dicen, hay una cantidad de dinero Jesús Pérez lo amenazó? Sí, 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 él fue el que se dirigía hacia sí Perfecto En cuanto al respecto a lo que estabas viviendo, como te digo, ¿te pidieron guardar silencio? ¿Se dirigieron alguna vez hacia ti directamente? ¿O simplemente cumplías con manejarlo? Pues yo cumplía con mi trabajo, yo realmente tengo ya siete años con esta persona Pues yo, ¿qué me quedaba a cumplir con mi trabajo, no? Sí, ¿cómo es que rompes el silencio? Cuando me llega mi citatorio, yo digo, bueno, ¿aquí qué está pasando? O sea, ya me involucran a mí y es lo que yo vengo a exterrar Que yo no tengo ningún, no le hice nada ni al señor Mo Ni lo toqué, ni le dirigí la palabra O sea, a mí me llega un citatorio en mi casa Y creo que como a todos ustedes, dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Ya vengo y veo que sí me mencionan la demanda Y pues yo vine a dejar las cosas claras ¿Quién te menciona la demanda? ¿El señor Pérez Bayot? Sí, el de señor Mo Y, bueno, no sé por qué no he leído No te dan para leer los expedientes de ellos, ¿no? O sea, a mí me llega el citatorio ¿Estás pues en contacto directamente con Bayot Con respecto al citatorio? No, 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 no Porque pues realmente otra cosa que quiero aclarar De que hago responsable a esta persona Jesús Pérez Bayot Si le pasa algo a mi familia o a mí Eso sí lo dejo claro Oye, y en este caso, por ejemplo Tú escuchaste entonces que la operación para tirar ácido Vino acerca de ellos, ¿no? Sí, exacto Él hablaba con personas, con funcionarios del ayuntamiento Realmente no te puedo identificar quién es Porque pues es por teléfono Y sí estaban pensando en la logística De cómo poderlo llevar a cabo Lo que sí ya tenían definido eran las camionetas pick-up Estaban en el tema de cuándo, fechas y así Y pues de que involucraron a este funcionario Que la verdad pues no ¿Se han careado con alguno de ellos? No, no ¿No puedes encontrarlo contigo directamente en el golito? No ¿Qué crees que ocurra después de esto? Que te haga Chucho que se despida o algo Pues lo más seguro Lo que sí va a ser un hecho es que yo pues voy a presentar mi renuncia O sea, ya no tiene caso que yo siga ahí Me voy muy desilusionado porque Pues uno está por un proyecto, por un futuro Por una mejoría para todos Y te empiezas a topar con estas cosas Y con otras más ¿No te recuerdas tu nombre? Christopher Guillermo Rubio Gracias Gracias ¿Es importante señalar que tú vienes por tu propio pie, ¿no? O sea, vienes a declarar porque todo este relajo ya quieres sacar Sí, definitivamente Sí Definitivamente, sí Gracias 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 No sé qué quieren No, 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 él ya se va Él ya se va a su casa, ¿no? Sí Gracias